De la vía nacional, debut de Independiente Rivadavia en la segunda categoría del fútbol argentino era un escenario difícil, lo decíamos en la previa, en Mataderos, ante el siempre complicado Nueva Chicago, pero Independiente jugó un gran partido, mereció ganar y lamentablemente se terminó trayendo un empate de Buenos Aires Una lástima, sobre todo el primer tiempo de la lepra, no vi el partido, pero vi algún compacto escuché algunas críticas, dicen fue de lo mejor De lo mejor, sí, gran partido de Independiente, como decías vos, sobre todo en los primeros 45 minutos el tanto de José Méndez, no lo pudo aguantar y va a llegar el empate del local que en esta definición de Fatori hay un desvío, la pelota se termina incrustando arriba fue empate de Independiente que va a estar jugando como local, debutando justamente en casa el próximo viernes por la noche ante San Martín de Tucumán indicios positivos de lo que hizo el conjunto de Pepe Romero, sobre todo como decíamos en ese inicio con buena tenencia, con algunas chances que no pudo concretar, con falta de eficacia una unidad y un buen comienzo, punto de partida positivo justamente para el azul del parque